En el patio de mi casa, ya llegó la Navidad Bajo el arquito del pozo, la abuela puso un portal Ya se acercan los vecinos, todos lo vienen a ver Porque esta noche nació, en piñales y un patio cordobés Porque esta noche nació, en piñales y un patio cordobés Venga los cabeles, venga la ríate, ya huele a petiño dulce y piñónate Que el minuto es que antes no se va a aguantar Que re que te bonito, que re que te bonito, que re que te bonito Que no me importa Sobre la blanca escalera, colocó la abuela, tres vagos de oriente Y en el viejo labero, ramas de romero le hacían de puente En el froncoso limonero, colgaban lucero lo mismo que el sol Y aquella vieja cazuela, parecía la cueva de la enunciación Manuevo en la guitarra, y acércate a la candela Cántame los viñancitos, que nos cantaba la abuela Cántame los viñancitos, que nos cantaba la abuela Ya vienen los reyes, por aquel camino Y le traen al niño, sopita con vino Duérmelo cabeles, venela ríate Ya huele a petiño dulce y piñónate Que el minuto es que antes no se va a aguantar Que re que te bonito, que re que te bonito Que re que te bonito que no me importa En el patio de mi casa, ya llegó la Navidad La noche trae el aroma, de burro y mazapán Entre las flores de Pacuá, nacía el niño Manuel Porque esta noche ha nacido, diez niñales y un baño cuando ven Porque esta noche ha nacido, diez niñales y un baño cordobés Entre las piedras del suelo, baja un riachuelo con agüita clara Donde coloco la abuela, una lavandera para que lavará Y en la maceta con flores, duermen los pastajares por la madrugá Y encima de la ventana, lleno de mirada ya nuestro portal Duérmelo cabeles, venela ríate Ya huele a petiño dulce y piñónate Que el minuto es que antes no se va a aguantar Que re que te bonito, que re que te bonito Que re que te bonito que no me importa Que re que te bonito, que re que te bonito que no me importa No, 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 no Gracias.